El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que según un acuerdo de familia, una vez que concluya su sexenio, sus hijos mayores podrán participar en la política, pero advirtió que no habrá López Obradorismo porque nadie lo representa. En su conferencia matutina de este viernes 7 de junio en Palacio Nacional, informó que le recomendó a sus hijos mayores, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, que escriban un documento para aclarar todas las calumnias que han padecido. No iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados, por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. No sé, ya, pero les dije, no dejen nada vender. Y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre. Es la cuota de humillación a la que hago referencia.